De momento se han repartido un total de 44.000 mascarillas, 1.000 pantallas de protección, 1.000 batas de tela, 500 batas de plástico y 1.000 litros de lejía para desinfectar. Este es el material que desde la Hermandad del Gran Poder, a través de su bolsa de caridad y junto a particulares y empresas, han entregado ya a los diferentes colectivos que trabajan en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, conductores de ambulancia, geriátricos, comercios, personal de limpieza del Ayuntamiento y particulares de nuestro pueblo. Asimismo, se ha colaborado con la Delegación Municipal de Vías Públicas del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca en la desinfección de calles y plazas de la localidad y sus pedanías como medida preventiva para combatir el coronavirus. La compra de este material se ha sufragado gracias a las donaciones hechas por particulares y empresas de nuestro pueblo que han aportado su granito de arena para hacer frente al COVID-19. Por su parte, el grupo de costureras de la Hermandad del Gran Poder, junto a varias voluntarias que se han sumado a esta iniciativa, se han encargado de confeccionar las mascarillas y las pantallas protectoras. De esta manera, la Hermandad del Gran Poder sigue aportando su particular granito de arena en esta lucha de todos para vencer cuanto antes al coronavirus. Desde la Hermandad del Gran Poder se informa que en breve se publicará el listado de los particulares y empresas que han realizado las distintas donaciones.